Doñita, chica, pues nos volvemos a encontrar. Hola, ya me regresas con el novio, porque la última entrevista no estaba. No, es que... Ay, sí, pobrecita. Ya me acordé, ya me acordé, Pachita. Ay, papi, con razón andan diciendo que te ando dejando. No, miren, lo que pasa es que Paolo y yo somos personas que de repente se ocupa él y no lo veo, o me ocupo yo y no lo veo, no nos vemos, y luego nos ocupamos los dos y valimos queso. Pero si estamos al pendiente aquí donde nos ven, nos echamos nuestras llamaditas, o salimos a comer un elote, o salimos a tomar cositas exóticas ahí, pero bueno. O nos vamos de viaje. A lo que voy es, lo que tenemos él y yo, no hay necesidad de gritarlo a los mil vientos. Al principio, porque andábamos de modo y todo ese rollo, pero ya pasamos a la etapa de tranquilidad donde, oye, paro, llévame acá, sí, voy, voy por ti, Pachita. Oye, Pachito, paso por ti, vámonos. Ah, sí, vámonos, así somos. Pero no tenemos ningún problema. Pues se han callado muchas bocas, ¿no? Porque había quienes no les daban ni un mes de relaciones. O sí, o sea, decían, es que mira, la gente siempre va a hablar. Al final de cuentas, si hablan bien o mal, pues qué bueno, ¿no? Pero lo que él y yo tenemos, pues es algo que nosotros sabemos que andaba. Claro, porque decían que todo era publicidad. No, qué tonta tú, verdad. Y ya duramos un buen y planeamos durar muchos años. No, y si hubiera sido contrato, creo que ya quedó atrás, porque ya... O sea, oye, ¿cuánto te tenía que cobrar? Ah, al revés, ¿cuánto me tenías que cobrar? Sí, claro, yo te... Ah, porque yo soy el chavo. Sí, tú eres el chavo, sí. Vea, hemos recibido comentarios. Imagínate que la grilla no encontraba a dónde, que decía, sí, seguramente le paga a él yo. Hay de acá para allá, hay de allá para acá, o sea... ¿Yo pagar? No, hombre, ¿cómo andar pagando yo? No, no, no entienden. Los dos trabajamos. Exacto. Ajá, los dos tenemos nuestros conciertos, los dos tenemos nuestros negocios. Todo. Entonces, tú no, gracias a Dios nos ha ido muy bien en la música. Exacto, entonces no tenemos broncas psicológicas para esa parte. Y nos vamos a cenar, y nos vamos a comer. No, no, tú tienes eso, no. A desayunar. A desayunar, él quiso decir a desayunar. Oye, doyeta, ¿cómo te encuentras de salud? Porque digo, supimos que tuviste ahí un pequeño, pues tuviste que salir de Survivor por algo. No, no salí de Survivor, me sacaron de Survivor porque me lesionaron. Esa es una... No hay que romantizar a las personas que lastiman. Más cuando lastiman por gusto o por querer quitar un contrincante. Yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, y en su cara estoy esperando que regrese, gracias. Delante de ella lo voy a decir, eso no fue un accidente. Tú lesionaste por joder. Porque los doctores me dicen, es que no te quiso... No te quiso joder de chingo. Esa es la palabra correcta. Estamos hablando de Lisbeth Rodríguez. Así es, Lisbeth fue la que me lesionó. Y para el cuerpo que tiene y para la condición que tiene, agradezco que no haya sido atlética y que sea una persona que solamente su cuerpo es a base de otras cosas y no de fuerza, sino me hubiera roto la pierna. ¿Por qué? Porque la inercia de yo estar agarrando físicamente, o sea, por parte de la física, si tú estás sostenida de un árbol y yo te ejerce fuerza, es un choque, el cual repercute en tu cuerpo. Por eso estoy lastimada. Pero si la señora hubiera sido atlética, tuviera el músculo y tuviera la fuerza correcta, me hubiera jalado y zafado la pierna horriblemente. Entonces, eso no fue accidente. Pero yo sí le reclamaría a su hora que vengas, si le vas a decir frontalmente. Pues se suponen que soy su amiga. ¡Ay, me dolió! Ven, ya no quise repetir el mismo patrón de la vez pasada. De hecho, seguidores, un amigo que trabaja con ella me empezó a decir de cosas. Le dije, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el problema? Para empezar, tú no tienes ni tela en este entierro como para... Es que yo, es mi jefa, le dije, será muy tu jefa, papacito, pero tú no estuviste ahí. Y yo fui la que me fui a urgencias al hospital. Estuve una semana dolorida, que ni la morfina me ayudaba. Sigo con dolor. Le dije, es que tú no tienes absolutamente nada que ver. Por favor, ni te metas en lo que no te incumbe y no estés de metiche. Quizá le pedirás una reparación del daño, alguna compensación. Ya no sé, eso la abogada lo verá, la verdad. Porque yo pude haber permanecido más. Entonces, me choca que digan que soy mentirosa. Dicen, es que te saliste. Ahora entiendo, te saliste y fingiste. No, me hubiera encantado fingir un dolor como el que sentí. Porque ese dolor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es un dolor que me dolió hasta el alma. Lloré, sufrí, padecí. Las cosas más horribles me pasaron en una semana. Entonces, créanme que si uno hubiera querido fingir, no hubiera pasado nada de eso. Todavía grabo. Les voy a mandar un video como me picotean para que vean el dolor que se siente. Porque aquí donde me ven, pues me ven bien feliz y todo, ¿no? Pero yo camino con dolor y eso no se vale. Por culpa de una persona egoísta, por una persona que no sabe jugar limpiamente, para mí es lo más bajo que puede hacer alguien en competición. Lastimar a alguien para quitarlo. Y miren cómo es el karma. Recuerdo las palabras de John que dijo, acaba con ella. ¿Y cómo terminó, John? Lastimado de la rodilla. Y no sé si ha sido la rodilla derecha o izquierda, y la verdad no sé, creo que también en la derecha el karma está fregón. Entonces, con ella, yo que sepa, antes de irnos, de hecho tuvo un evento donde invitó amigos exclusivos, donde estaba yo junto con otra atleta que también estaba en el hexatlón. No sé, no creo cómo se llama. Y según yo, éramos amigos exclusivos. Entonces, que un juego te cambie, entonces, una de dos, o no eres fiel a ti, o cuando sales en un programa ya cambias tu actitud, como nunca fue honesta. O nunca fue honesta, exactamente. Entonces, ahí sí hay que, yo le dije, yo no te voy a buscar, porque la que hizo mal, la que hizo el daño, fuiste tú. Si tú llegas, te acercas y pides una disculpa, te preguntaré el por qué lo hiciste. Si yo escucho y creo que tus argumentos son correctos, no pasa nada. Pero si tú no hablas y tú no dices nada y todavía vas a buscar todo tu séquito y a echármelos en contra, ahí sí me voy a defender, porque a lo que se ve no se juzga. Y no solamente lo pasé yo, lo vieron millones y millones de personas que hasta la fecha me dicen, Toñita, ¿cómo lo permitís? Le dije, porque yo sí respeto los juegos y yo sí respeto mi trabajo. Y nos dijo producción, no morder, no jalar cuello. Pero en el programa se ve, perdón, cómo ella me jala de aquí. Por eso la operación de mis cervicales. Se ve cómo ella, la pierna hace así y se escucha un tronido de troc. Se llama empatía. Si tú escuchas que a una persona le truena algo, paras o pides ayuda. Y ella todavía siguió jalando. Eso para mí ya es maldad. Y todavía que diga, ay, así se despluma un halcón, ya es maldad doble. Entonces, ya eso ya no fue con, con, con este, ay, un accidente. No, eso fue con alevosía y ventaja. Entonces, aprovecharte en un juego. Porque ella sabía perfectamente que si me tocaba uno a uno, me lo descontaba. Dijiste, solo la abogada lo va a ver. Entonces, si tienes planeado de mandar. Pues depende. Estoy esperando qué trae ella. Porque donde ella empiece a echarme a su séquito, que ya pasé hace años por eso, yo ya no lo quiero vivir. Yo ya no quiero vivirlo. Yo no quiero repetir el patrón. Por eso ahora hice las cosas diferentes. Conté las cosas que habían pasado. Entonces, ya nada más estoy esperando que haya regreso. Que ya falta poquito. ¿Qué? Nada. El, el, el domingo ya están aquí. El domingo ya están aquí. Entonces. Ya hablamos del domingo, mano. El domingo. ¿Cómo está el nervio? Bien. No puedo hablar mucho del tema, pero estoy tranquila. ¿Saben qué? Es la primera vez que yo puedo exponer un tema tan profundo que es educación, ético, salud emocional, salud mental. Y pierdo o gane, yo llevé mi mensaje a muchas personas. Entonces, yo ya gané. Pierdo o gane, yo ya gané. Y si gano, me voy a sentir todavía más feliz de poderlo llevar a nivel nacional. La, 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 lo que es la salud mental es importante y más en los niños y me tocó casos que en verdad, ya que puedo hablarlos, lo voy a hablar, pero es triste ver cómo pasan situaciones y uno también tiene la culpa.